Capítulo 2, de 36 al 46 Alabados en el nombre de Jesús Primera de Reyes, capítulo 2, versículo de 36 en adelante Gloria sea en el nombre de Jesús Cuando lo tengan, con un amén Gloria a Jesús Y está seguro que todos lo tengan Para así todo comparecimiento Gloria a Dios Sea Dios bendecido Amén ¿Todos quieren? La palabra de Dios es de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Después que el Rey Después vio el Rey y hizo venir a Simeí Y le dijo Edifícate una casa en Jerusalén Y mor ahí Y no salga de ahí Ni a una parte ni a otra Porque saben, es cierto que el día que salieres y pasare corrente del Señor Sin duda morirás Y tu sangre estará sobre tu cabeza Si me intimo al Rey, la palabra es buena Como el Rey y el Señor ha dicho Así lo hará tu siente Y habitó Simeí en Jerusalén Muchos días Pero pasando tres años Aconteció que dos siervos de Simeí oyeron Amahaca, Rey de Cat Y dijeron Vieron aviso Simeí decirle aquí Que tu siervo está en Cat Y entonces Simeí se levantó Y siguió su paso y fue aquí en Cat Para buscar a sus siervos Gloria a Jesús Vuelvo de Simeí trajo a sus siervos de Cat Vuelvo de Simeí Y se salvó que Simeí había ido De Jerusalén a Cat Y que había vuelto Entonces el Rey y yo Le hizo sobrina a Simeí Y le dijo Dios me irse a murar Con el Señor va Y que nos esté diciendo El día que salí de fuera de acá o allá Sabe que es cierto Que morirás Y tú me dijiste La palabra es buena Y yo la obedezco ¿Por qué pues? No guardando el juramento de Jehová Y el mandamiento que yo te puse Amortizco Dios Gracias Señor Y mi Padre sería Señor Hoy te damos gracia en esta hora A la vez más Señor Porque sabemos que tú estás aquí Como poderoso gigante Para bendecir a tu pueblo Dios Como siempre Dios te pido Que pases el calcón encendido Por mis labios Dios Para que toda palabra que salga De mis labios en tu vida Por el poder de tu Espíritu Para que bendecir a tu pueblo Te lo pido y en tu nombre de Jesús Gracias Señor Amén Puede sentarse y puede sentarse Y puede sentarse y no sentarse Alabado sea el nombre de Jesús Vive Dios Dios es bueno Bueno Buenísimo Amén Y si tú lo alabas Se pone mucho mejor Aleluya Gloria a Jesús Mientras veí este paisaje Hay un tema por ahí Que dice No te salgas De tu refugio En otra manera Mantente Donde Dios Te apuesta Gloria a Jesús Gloria a Dios Solamente tú sabes Donde Dios te apuesta Y Él dice Que te mantenga En ese lugar Hasta que llegue el momento De Él Hacer lo que tiene que hacer contigo Y darte la luz verde Para que tú te puedas mover Alabado sea el nombre de Jesús La historia aquí nos habla de De un hombre O sea Nos habla más de un hombre Nuestro pasaje bíblico Nos habla de Dar sin ir A quien el rey Salomón Al menor que viviera en Jerusalén Y a quien mandó a matar Por haber desobrecido Quien es Y por qué Salomón Lo trató así Ah Duro verdad Duro Salomón No La siguiente relación es Que cuando David El padre de Salomón Venía huyendo De su hijo a Salomón Simeí Lo recibió A pura piedra Puro pedrazo Como decimos nosotros Y insultándolo De tal manera Que hasta Hasta perro Llamó Pero Lo lindo es Que David No hizo nada Pero si Cuando Salomón Su hijo Tomó El lugar El puesto Como rey David le dijo Acuérdate Y así me ida Coge Hoy otros tres Más Lo que me hicieron Gloria a Jesús Y como Dios No comparte Su gloria Con nadie No importa Que sea bueno Sea malo Si uno te consomite A los mandatos Del Dios Vino Las cosas No van a servir Gloria a Jesús Mi alma Daba a Dios Hicieron pues Venir Eran tres Y fueron Llamados Uno a uno El primero El primero que vino No le fue muy bien No quedó Desgollado Quedan todavía tres El segundo que vino Ellos sabían ya Que cuando el rey Le mandaba el aviso Para que ellos Se enfrentaran a él Era porque había Arruda Y si ellos habían cometido Algún error No era algo bueno Era algo que le esperaba Que iba a costar En la vida Y llegó el segundo Y también Fue Dengueyado Faltaba otro A este por lo menos Cominaron De los mandatos Que tenía Gloria a Jesús Y no le gritaron La vida Pero quedaba uno Quedaba el tal Llamado Simeín Ya él sabía Que estos tres hombres Habían pasado Por la mano De Salomón Y sabía que no Había ido Nada de bien Porque cada uno Había desobedecido A Dios Y ya nosotros Sabemos que cuando Nos obedecemos A Dios La cosa se despega Pero cuando Obedecemos A Dios La cosa se pone Repete Que buena Alabado Hace en nombre A Jesús Y Simeín Le llega La clara Está Cuántas veces Estamos esperando A nosotros Que nos llegue Una buena noticia Pero Simeín Estaba esperando Una buena noticia Simeín Sabía Que el turno De él Iba a llegar Y lo menos Que él esperaba Era que llegara A una casa Con especia De libro Él quería Que Salomón Se olvidara De su nombre Yo creo Que él quería Que la tierra Se lo tragaran Porque él ya sabía Por el proceso Que habían pasado Sus amigos Gloria a Jesús Dios Dios nos olvida Dios nos olvida Por eso Que tenemos Que mantenernos Donde Dios Nos aporta Señor Pero yo quiero Moverle de aquí Ya yo estoy Grandecito Ya yo no estoy Tomando leche Ya yo estoy Tomando verdura Es una palabra Señor Que haya Me puedo mover Pero el Señor Dice Mantente Lo que Dios Te ha puesto Te podrías En el tiempo Alabamos El nombre De Dios Pueve como Toda la cosa Llegó La noticia Simeín Simeín El Rey Quiere verte Ay papá Me imagino Cómo se se interesa Hasta aquí Llegué Esta fue Mi última oportunidad Que me viene Ya No más unido Pero Dios es bueno Aún Que tú falles Él siempre Está dispuesto Para entender De las manos Y decirte Yo estoy Contigo Todos los días De mi vida Alabamos En el nombre de Jesús Pero Dios No es así Dios siempre Está dispuesto Para darte En las manos Y no importa Las veces Que tú hayas caído Lo importante Es Que te levantes Y sigas Y adelante Para que Dios Se glorifique En tu vida Alabamos El nombre de Jesús Bueno Y le llegó La hora De presentarse Al Rey Como cuando me pasó A mí en la segunda operación Me llegó la hora Y yo dije Bueno Y aquí Si salgo Salgo Y si no Para allá Gloria a Jesús Cuando llega Simea Al frente Del Rey Salomón Salomón le dice Mire que yo Mira Comprame una casa Comprame una casa Si me diera De buena economía Tenía buena economía Comprame una casa En el mejor lugar Y en este lugar Cuando tú estés Yo le voy a poner Un sello Que un voto Lo le digan Aquí está Simea Nadie Lo puede Tocar Porque cuando Dios Tone ese sello Nadie Te puede tocar El enemigo Va a tratar Pero jamás Te podrás Tocar Si tú eres Fiel a él Gloria 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 a Dios Pero Hay un pero Pero Salomón le dice Hay una condición Haz la casa Mientete en ella Gloria Pero una cosa Te voy a decir Que no salga Ni de aquí a allá Ni de allá acá No hay que matar El preso En una casa No Va Puede salir En el lugar Tuyo Pero solamente Tiene que mantenerte En ese lugar Donde Dios Te ha puesto Alabado Señor Dios Si me dice Está bien el negocio Yo que esperaba Ni la otra Esperaba la muerte Como aquellos dos Aquellos tres Y mira Como que viene Sale El rey Me quiere Aleluya Dice El rey Salomón es tremendo Viene como me aprecia Gloria a Dios Si Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Bueno Enseñe ahí En su casa Estuvo allí Mucho tiempo Estuvo tres años En su casa Nadie lo molestaba Porque había un roto Lo que decía De un incinero El guardio Le ha dado Otra propiedad Y de ahí No se puede salir Y nadie Le ha presentado Si Dios No da la propiedad A nosotros Es de nosotros Alabado Señor De Jesús Y nadie Nos va a expulpar Alabado Señor De Jesús Pero Hay mucho Pero aquí No da la propiedad Gracias.